Esta oportunidad que se da en el jueves es para la presentación de proyectos. Quiero decirles que también se sigue debatiendo el Código Penal. Pero me pareció interesante este proyecto que ha presentado el diputado y va relacionado con guardias de seguridad. El diputado Hernández del Partido Liberal propone que a los guardias de seguridad ya de forma permanente, conforme a ley y a través de este decreto, se les pague el salario mínimo y se les incluya en el Seguro Social. Y voy a tomarme el tiempo, diputado Hernández, porque hay al menos 80 mil guardias de seguridad que están trabajando en bancos, trabajan en tiendas, y muchos de ellos no se les da el salario mínimo, no se les da también protección social. Y bueno, Jorge, quiero leerles rápidamente antes que el diputado Hugo Hernández me amplíe. La ley se llama Ley de Regulación Laboral entre Guardias de Seguridad y Compañías de Seguridad Privadas y Públicas. Atención a este decreto que se presenta aquí en el Congreso. El artículo 1 dice que el personal que elabora en las compañías de seguridad públicas y privadas, como los guardias, deberán devengar el salario mínimo. En muchas tiendas, en muchos lugares, en muchas empresas, no se les paga el salario mínimo. Es tipulado de acuerdo y conforme a ley que todas las compañías de seguridad privada o instituciones públicas, al momento de hacer la contratación de personal para prestarles servicios de seguridad de bienes y personas, automáticamente asumen la responsabilidad de darles un seguro de vida. Y en el artículo número 3 establece que ellos también puedan gozar de la Ley de Protección Social. Don Hugo Hernández, ¿de dónde salen de esta iniciativa enfocada a darles estos beneficios a los guardias de seguridad, tanto de empresas privadas como públicas? Bien, en primer lugar, quiero agradecerle a usted, licenciado, por la oportunidad que nos da este espacio extraordinario para poderle expresar al pueblo hondureño de que esto nace en función de que en la ola de criminalidad que hay a nivel nacional, esto ha originado la creación de compañías de seguridad. De tal suerte, pues, de que estas compañías, algunas personas, muchas tienen un, dos, tres, cuatro compañías, y esto genera empleos que van alrededor de 80 mil personas. Por supuesto, este empleo acarrea actualmente un alto riesgo. Significa que las personas que van a laborar en este contexto, tienen, asumen la responsabilidad y muchos de ellos pierden su vida o son heridos o vejados. De tal manera, pues, de que su familia quede protegida. Esto significa que esta gente no cuenta con el respaldo de una relación laboral que vaya aparejada a los beneficios que esto genera. Por supuesto, también pretendemos de que los empleados que se dediquen a este peligroso trabajo gocen de la seguridad social, como todos los trabajadores, y que también tengan un seguro de vida que les permita garantizar el bienestar de sus familias si en caso ellos causaran su muerte. ¿Y también que se les cumple el salario mínimo? ¿Hay denuncias de que no se les paga el salario mínimo a diferentes guardias de seguridad? Normalmente hace de que mucha gente firma contratos aparentemente legales que firman por una cantidad de X, pero que realmente le dan la mitad de lo que contrata con el patrono. Esto, por supuesto, que tiene que acarrear terrible perjuicio al bienestar familiar de cada una de las personas que tienen este tipo de trabajo. Muchas gracias, diputado Hernández. Le agradezco su amabilidad, su tiempo para explicarnos un poco el proyecto. Y Jorge, antes de que termine este contacto, mire las imágenes que les voy a mostrar. Aquí el Congreso Nacional también sufre los embates de la escasez de energía eléctrica. Aquí la ENE también deja ir sus golpes. Imagínense, se quedaron sin luz en plena explicación del delito financiero que el experto internacional, don Javier Hernández, estaba haciendo. Se quedaron sin luz. Es decir, el Congreso también sufre de estas situaciones. Y si se va la luz, cuesta que encienda la planta. Y si la planta pasa 10 minutos y no ha regresado, pues el Congreso se queda sin luz. Hasta este momento, aparentemente, ya ha regresado la energía eléctrica. Ya la ENE ha proporcionado de energía eléctrica aquí al Congreso para que continúe la aprobación del Código Penal. Pero vea, aquí también en las instituciones como el Poder Legislativo, también se quedan sin luz los diputados. Por favor. Gracias.